Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Guga Las recetas de hoy son unas deliciosas croquetas de pollo jamón y suero de leche Jamón serrano Leche evaporada Suero de leche Cebolla Harina Aceite de oliva virgen extra Hueso de jamón Pimienta Sal Nuez moscada Y laurel ¡Comenzamos! El suero de leche Y leche evaporada que vamos a poner La vamos a infusionar con un hueso de jamón Incorporamos el hueso de jamón Esto lo vamos a tener a fuego flojito unos 20 minutos mientras que estamos haciendo las croquetas Porque diréis cómo sale el suero de la leche Entonces la cajita de información os voy a dejar para que vayáis directamente al vídeo Donde hago un queso que es donde sale el suero Ahora mismo lo hemos puesto a máxima potencia Cuando arranca el huevo lo bajamos y lo ponemos a una temperatura media, bajito y que eso vaya infusionando Bajar el fuego a lo que estoy infusionando es para que no perdamos mucho líquido Ponemos el aceite en la sartén y sofreímos la cebolla Incorporamos sal para que sude la cebolla La cebolla la he puesto muy picadita Estáis viendo el color que está tomando la cebolla Puchadita, sin quemarse y transparente La vamos a dejar unos minutitos más Estamos incorporando el jamón serrano Le he bajado el fuego Le vamos a incorporar la harina Vamos a mezclar muy bien la harina Para que se nos tueste Y pierda el sabor a crudo Las recetas de hoy que son las croquetas Las podemos congelar Y para las fechas que vienen que es la navidad Las tenemos para cualquier momento El suero de leche con la leche evaporada Cuando ha terminado de infusionar Lo he colado Y ahora lo vamos a incorporar Para seguir haciendo las croquetas Introduzco una hoja de laurel Una enmoscada Pimienta Todo esto al gusto Incorporamos el pollo El pollo de haber hecho cocido Entonces le puse más cantidad Piqué el pollo Y lo reservé para hacer las croquetas Voy a rectificar de sal Porque están sosas Estamos cociendo la masa de las croquetas Tiene que estar muy cocida La masa está cocida Cuando se nos desprenda bien de las paredes Las croquetas se están despegando de la pared De la sartén Esto quiere decir que las tenemos cocidas Con las croquetas hay que tener paciencia Porque se tarda un rato en cocerlas Tenemos que tener mucho cuidado Que no se nos peguen Quiere decir que estamos continuamente removiendo Las hemos retirado del fuego Las vamos a poner en una fuente llana Para que se enfríen Para poderle dar forma a la masa de las croquetas Para poderlas liar Retiramos la hoja de laurel Vamos a cubrir con film transparente Para que no se nos reseque la masa Vamos a liar las croquetas Las vamos a pasar por huevo y pan rallado Primero hacemos una bolita Y luego así Porque nos salen más perfectas La masa no ha quedado blandita Así tienen que quedar Para que estén luego más jugosas Y las pasamos muy bien por el huevo Y ahora las estamos pasando por pan rallado Y le vamos dando otra vez forma Vamos a freír las croquetas Os voy a presentar la croqueta La voy a abrir para que veáis como ha quedado Súper esponjosa por dentro Así tienen que quedar A la hora de comerla Están espectaculares con la masa blandita Esta es la presentación de las croquetas Y le he puesto pimiento asado en horno de leña Suscríbete a mi canal Deditos arriba Dejadme tus comentarios Un besote Hasta el próximo vídeo